Atención Guadalupe y Santa María, a partir del 1 de julio el Guadalupe Flyer tendrá nuevas opciones de expreso por hora, nuevas paradas en Pasadera y en la calle principal en Montescord, y está en proceso de rehacer las paradas de autobús. El Guadalupe Flyer Express saldrá cada hora a Santa María y de regreso a Guadalupe, y el nuevo local Flyer te llevará a las paradas predestinadas alrededor de Guadalupe cada media hora. De Guadalupe Flyer atiende a Guadalupe y Santa María los 7 días de la semana. De Guadalupe Flyer, limpio, seguro, asequible. Pruebe transit. ¡Gracias!